Oye hombre, hablemos cara a cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, no ves que pasa el tiempo de tu vida, se estirpe, se te acaba la mentira. Oye hombre, hablemos cara a cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara a cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara a cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, que te pasa, parece como me gusta. Oye hombre, hablemos cara, 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 parece como me gusta. ¿Qué te pasa? Si nadie me da cuenta de que me voy a pedir Si quieres que me voy a pedir Aún te vas a pedir La vida no me va a pedir ¿Qué te pasa? Si nadie me da cuenta de que me voy a pedir La vida no me va 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 a pedir